Les contamos que el ministro de Hacienda, José Antonio Campa, asistió al Congreso para escuchar las observaciones de los gremios económicos a la reforma tributaria. Después de una extensa jornada, los voceros económicos no convencieron al ministro de realizar cambios al proyecto. Por cerca de seis horas en este recinto del Congreso, 70 gremios económicos expresaron de nuevo sus inconformidades y preocupaciones frente a la reforma tributaria. Puede estar en riesgo la capacidad de ahorro que hoy tienen los colombianos, la capacidad de consumo. El impacto de eliminar esta exención sería dejar de producir 100 mil viviendas al año. ¿Por qué no se genera un incentivo a quienes se comprometan con la producción de alimentos en Colombia? ¿Cuál debe ser el monto real de la reforma para que no asfixie al sector privado? Así cada uno le habló al ministro de Hacienda, intentando reducir las drásticas medidas que tiene la propuesta de reforma tributaria. Sin embargo, no lograron convencerlo. Si fuera por todo lo que están pidiendo, tendríamos 25 y no 2 billones de impuestos adicionales. O sea, realmente aquí, desafortunadamente, es incómodo decir hay que eliminar beneficios tributarios. Punto. Es incómodo. Y precisamente uno de los grandes problemas que existe es que no hay estudios serios sobre el impacto de los beneficios tributarios sobre la actividad económica del país. No los hay. El que lo tenga, por favor, que me lo muestre, porque yo que le hago bastante economía y escribo bastante economía, no los conozco. Al ministro de Hacienda solo le sonó hacer cambios en la tributación de los dividendos, algunos beneficios para cultura y vivienda social y unas menores tasas a las ganancias ocasionales con restricciones.